Bueno, Javier Pironi, las historietas también van a ser parte de las propuestas que desde el gobierno de Junín se han pensado para disfrutar en estas vacaciones de invierno. Claro que sí. Este taller de historieta va a funcionar el miércoles 21 y el lunes 26 a las 15 horas en la biblioteca. Recordamos siempre que es con protocolo, las entradas se pueden sacar un día antes de la actividad en la Dirección de Cultura, Hipólito Yrigoyen 65, de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. Recuerden que todas las entradas se sacan un día antes de la actividad. Así que nada, también la historieta y el taller de historieta está acá en la biblioteca municipal. Para eso, para profundizar más sobre esta propuesta, nos acompañan Maximiliano Ascurra, Esteban Ocampo y Martín Olivares. Esteban, bueno, contanos como representante del grupo, ¿en qué consiste la propuesta? Y la propuesta van a ser una serie de ejercicios que vamos a estar dando entre los tres, explicando un poco de dónde surge la historieta, qué tipo de historieta hay, qué temáticas, cómo abordarla. Y bueno, la idea es que los chicos se vayan como con un puntapié inicial, como para poder producir algo propio. Y que vean también cómo funciona la máquina, sería un poco de cómo desarrollar una... Qué elementos tiene una historieta para desarrollarla. Bien. Bueno, ¿qué días y en qué lugar se lleva a cabo la propuesta de ustedes? Va a ser este miércoles 21 y el lunes 26 en la biblioteca Benardino-Riodavia, a la vuelta de la municipalidad, haciendo cruz con el correo, sería. Bien. ¿El horario, recordás? De 15 a 18 horas. Bien. ¿Y hay una edad específica para los que quieran participar? Sí, sí. Esta versión del taller va a estar de 9 años a 12. Y hay que recalcar también que va a ser la misma actividad, o sea que no va a ser una actividad continua, que arrancamos el miércoles y terminamos el lunes, sino que va a ser un... el taller está pensado para dos días individuales. O sea, vamos a dar el mismo contenido de los dos días para que la gente también tenga como más... O sea, si te perdiste de venir el miércoles, podés venir el lunes. Podés venir el lunes. Si hay que venir con algo, no sé si me ocurre, digo, o el que quiera participar solo viene con ganas. No, solamente con las medidas barbijo y, bueno, si se quiere traer su propio arcovigel, pero después todo lo otro se lo damos nosotros. No, solamente con las medidas barbijo y, bueno, si se quiere traer su propio arcovigel,